¡Conseguiremos la paz y salvaremos el mundo! ¡Lo vamos a conseguir, Gatitos! ¡Así se hace! ¡Es momento de disfrutar, Gatitos! ¡Bien, Paz! ¡Somos montadores! ¡Vamos! ¡A todo gas! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡No! ¡Menúos pingados! ¡No se enteran de nada! ¡Podemos con todo! ¡Super turbo en acción! ¡Vamos! ¡Esos malvados caen como moscas! ¡Así da gusto! ¡Soy el dios Gatito! ¡Juego con todos! ¡Los Gatitos superhéroes dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Vaya palito les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Vamos! ¡Nadie nos puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Nadie nos puede coger! ¡Somos los mejores! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Esto está chupado! ¡Esos Gatitos saben hacerlo bien! ¡Así se hace amigos! ¡Caen como moscas! ¡Esto está chupado! ¡Buah! ¡Super turbo velocidad! ¡Malvados! ¡Malvados! ¡Es vuestro final! ¡Estáis acabados! ¡No tenéis nada que hacer contra los superhéroes Gatitos! ¡Venid malvados! ¡Venid a por mí! ¡Que tengo estopa para todos! ¡Y luego decían que esto era difícil! ¡Madre mía! ¡Si me estoy paseando! ¡No pueden conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Esos malvados están llevando su merecido! ¡Así sí! ¡Se han ido así, Gatitos! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Menudos pringados! ¡No se enteran de nada! ¡Podemos con todo! ¡Super turbo en acción! ¡Vamos! ¡Esos malvados caen como moscas! ¡Así da justo! ¡Soy el dios Gatito! ¡Juego con todos! ¡Los gatitos superhéroes dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡No se enteran de nada! ¡Guau! ¡Vaya palita les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Así se hace! ¡Es momento de disfrutar, Gatitos! ¡Yepa! ¡Somos los mejores! ¡Esos malvados caen como moscas! ¡Así da gusto! ¡Soy el dios Gatito! ¡Juego con todos! ¡Los gatitos superhéroes dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Guau! ¡Vaya palita les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Gatitos superhéroes dominaremos el mundo! ¡Gatitos superhéroes dominaremos el mundo!